La fe es una creencia, es un regalo de Dios, es un tema inexplicable a la luz del sentido común de la ciencia y de la razón. La fe es una creencia, es una convicción que nos eleva a otro nivel, a un nivel espiritual. La fe trasciende las fronteras del razonamiento, supera las teorías de la ciencia y es capaz de cambiar lo que el sentido común pueda determinar. Pero la fe va más allá de esta existencia, se traslada y adquiere un sentido más profundo porque se fundamenta en la eternidad, en la promesa de una vida más allá de este mundo. Esta realidad nos lleva a concluir que lo que por fe esperamos y confiamos, de repente no se cumpla en esta vida, pero que, sin lugar a dudas, se cumplirá en la otra. Así le sucedió a muchos de los personajes de la Biblia, a aquellos que Dios les prometió, pero que sus vidas acabaron antes de recibir las promesas en este mundo. Pero seguro se hicieron realidad en la otra vida. Así le pasó a Abram, a Isaac y a Jacob. Por la fe, Abram, llamado por Dios, obedeció la orden de salir para un país que recibiría en herencia y partió sin saber a dónde iba. La fe hizo que se quedara en la tierra prometida, que todavía no era suya. Allí vivió en tiendas de campaña, lo mismo que Isaac y Jacob, a los que beneficiaba la misma promesa, pues esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hechos, capítulo 11, versículos 8 al 10. Abram le creyó a Dios, más allá de lo que podía ver. Inclusive murió solo viendo de lejos y contemplando la tierra prometida, pero con la firme certeza que algún día se cumpliría la promesa que Dios le había hecho a él y a su descendencia. Abram entendió que las promesas de Dios trascienden el tiempo del hombre. Van más allá de lo que podemos esperar y de lo que podemos ver y palpar. Llegan hasta la eternidad. ¿Qué promesa estás esperando del Señor? ¿En qué respuesta has depositado toda tu fe? Sabes que probablemente tu enfermedad, tu problema o tu angustia no se resolverán en esta vida. ¿Podrías comprender que quizás eso que estás pidiendo no se cumpla en tu tiempo? La fe verdadera es esa que entiende, como Abram, que solo somos extraños, peregrinos en esta tierra. Y cuando le crees a Dios no hay límite de tiempo, de espacio ni de lugar. Si de verdad confías en Dios, sabes que hasta en la otra vida Él cumplirá con lo que te ha prometido, porque Él es un Dios de pactos que cumple sus promesas hasta la eternidad. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, 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 que guardas tus promesas, que guardas tus promesas, que guardas tus promesas, que guardas tus promesas,著 las palabras, que guías mi destino. Dios de pactos, confirmo en tus promesas, que guardas tus promesas. Descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Amén. Toma ese momento, dele gracias, porque su gracia nos ha sostenido hasta aquí Levante fuerte su voz